Música ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 El carril, los caminales, el de todo lugar de los eventos carrileros y califeñeros en el Stronger Kansas. ¡Gracias! 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 Lo llaman el quema tierras a un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias en carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta, sus patas se movían solas Ya en el registro su nombre, primer destello de luna Cuando se oyeron las puertas, empezó la calentura Iba dejando las chispas y el olor a quemaduras Su hazaña fue de ganarles a caballos muy ligeros Y habían ganado millones, yo los vi cuando corrieron Pero toparon al prieto, con sus patas no pudieron ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí va, Junior! ¡Ya me compa, Ramón, claro! ¡Uh! Ramón y Homero le dicen, hay una hora hay que apostar Medellín ya va en las riendas y el prieto les va a ganar Lleva bastante dinero, lo tenemos que doblar ¡Vamos! En Sanlápar cerca el paso, la prensa lo publicaba Ahí le ganó a Noconi y a Stoliwinner blanqueaba También a Lirol de Faja, y el campeón se coronaba En las 350 y en 400 igual, en la de 440 les puso un récord mundial Todas las ganó sin cuarta y se fue de cementar